El baby Lorenz es un tatuaje fidel Estamos acá ganando mujeres ¿Qué estamos haciendo? Estamos acá con el turco Ruben, Franquito y yo Estamos acá Y no, viendo a ver si le dan alguna jeva Pero en realidad Ruben y yo tenemos chicas Entonces hay que portarse bien Solo para el turco y para el otro No, no, no Falta Oh, tranquilo aquí Vamos a prenderlo, tampoco puede Tampoco Ah, bueno, entonces ¿Tú no tienes? Tremenda hambre Tremenda hambre Y Papi lo dice Tremenda hambre Tremenda hambre Está re bueno Como yo ¿Qué le ha caído? Cuéntame algo aquí A ver que dónde estamos ¿Qué es este lugar? Yo ni sé Viene siendo la playa Estos están dos ratitos Mirando el mar Sí, el mar Mira cómo está Está algo peligroso Íbamos a salir, imagínate Pero Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está tan peligroso el mar Que no podemos Porque si no se va a hacer Puntas el barco Y aparte ¿Los pescados? Siempre Nosotros somos unos pescadores Arriesgados Y Bueno, estaba lleno de pescado ilegal Y había demasiado pescado Entonces no podíamos ir cargando Entonces no podíamos ir cargando No podíamos ir cargando Y cancelamos el viaje Por la cantidad de pescado que había Y la policía estaba ahí en la marina Eso no podíamos subir Entonces el problema acá son pescados El problema acá son todos los pescados Los bagres son feos ¿Y ayer qué pasó? Ayer no hubo ningún riesgo Y ayer no había ningún riesgo Ayer fue poco Y nos embarcamos Ayer no hubo ¿Quieres? ¿Quieres? No hay nada No hay nada No hay nada ¿Qué pasa? No hay nada Bueno un saludo Ayer la corda No había pasado migre El exceluriter Mira Que bueno, ya Joder Ya, es bueno Un saludo Si, son seis Muy bien Ya Muy bien